8 de la mañana con 33 minutos, seguimos transmitiendo totalmente en vivo y de forma simultánea a través de Premiere 91.7 FM en ABC Noticias en el 570 de AM. Y en este instante ya estamos conectados también en el Facebook Live de ABC Noticias. Así que a quienes nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias por su compañía. Jesús Horacio González se encuentra con nosotros aquí en la cabina. Ya nos has visitado en ocasiones anteriores con los diferentes puestos que has estado ocupando como senador también de la República en su momento. Pero ahora ya con este nuevo nombramiento que se dio recientemente en el nuevo gobierno del Estado, Jesús Horacio, director nada más y nada menos que del Parque Fundidora. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias. Como siempre, encantado de compartir este espacio con tu audiencia, tempranito, por la mañana, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo. Con un cafecito en mano, claro. Con un cafecito en mano, sumamente entusiasmado, contento. Les decía yo que llevo nueve años ya en la función pública y me ha tocado ser regidor de San Pedro, secretario de Ayuntamiento de San Pedro, secretario de Ayuntamiento de San Nicolás y senador. Pero el tener como oficina el Parque de Fundidora... Oye, no cualquiera. No, no cualquiera. Es un gran reto, mire, es un gran reto porque hay una gran expectativa por parte de la ciudadanía de nuestros espacios públicos. Y yo lo que les diría es, si estamos deprimidos, vengan al parque. Si estamos ansiosos, vengan al parque. Si tienen novio o novia, vénganse al parque. Si no tienen novio o novia, también vénganse al parque. Entonces, hay una muy alta expectativa por parte de todos. Ahorita creo que ante la pandemia estamos buscando con desesperación salir a convivir con la familia, salir a convivir con los amigos y gastar lo menos posible. Entonces, mi objetivo primordial es que se respete la vocación del parque y sus áreas incluidas, que sea sostenible para que no le cueste al Estado y que sean parques o espacios de los cuales nosotros nos podamos sentir muy orgullosos porque podemos tener... Yo estoy seguro, ese es mi objetivo, tener los mejores parques no solo de México, sino de Latinoamérica. Eso es lo que quisiéramos. Pero a ver, para empezar, platícanos cómo llega, cómo llega esta invitación, este reto a tus manos. ¿En qué momento? Por sorpresa, hace una semana me busca el señor gobernador Samuel Alejandro García, me cita en su oficina y me dice que tiene interés de incluirme en su equipo, que tiene un reto importante para un proyecto que se llamaba la Dirección General de Parque Fundidora, que quería venir a hacerlo sostenible, que quería venir a hacerlo como en un lugar icónico y que luciera no solo como parte de la administración, sino de todo el Estado. El poder tener algo de lo cual nosotros nos podamos sentir orgullosos con los retos de que recientemente se les dio en como dato. Parque Fundidora es una OPD, una Organización Pública Descentralizada. Y a diferencia del resto de los organismos descentralizados o las famosas paraestatales, aquí hay mucha auditoría, supervisión y participación de la sociedad civil. Hay un consejo de administración, que son posiciones honorarias, en donde está un presidente ejecutivo, que es una posición que ocupa hoy el licenciado Bernardo Bicharazá. Y están los consejeros. Dentro de esos consejeros está obviamente como presidente el gobernador, el tesorero, pero luego también está el rector del TEC, el rector de la UNI, el presidente de Coparmex y miembros de la sociedad civil. Entonces hay mucho escrutinio con respecto a la forma en la que se lleva a cabo la operación. Ahora, anteriormente se veía la posibilidad de que se hiciera sostenible, pero le agregaron, fíjense lo que le agregaron al Parque Fundidor en la administración, la Huasteca. El gobierno del estado tiene varias hectáreas ahí. Bosque, el predio donde está Bosque Mágico y la Pastora. Ok. El Parque Libertad, donde estaba el penal del Topo Chico. Exacto, allá al norte de Monterrey. Todo, la macro, bueno, una parte de la macro, todo Santa Lucía y lo que es el parque. Entonces nosotros lo que estamos haciendo hoy es iniciar el proceso de entrega-recepción, pero lo más importante es hacer un análisis por unidad de negocio para ver que sea sostenible. Y que si el ciudadano va y paga el estacionamiento, sepa que es para poder tener un parque limpio, sepa que es para tener un parque ordenado. Qué bueno que tú haces ese tema, porque este asunto de los estacionamientos, sobre todo el Parque Fundidora, siempre ha sido sumamente señalado. ¿Por qué se cobra tanto? ¿Por qué si el parque está en tales o cuales condiciones? No hemos visto, dice la gente, que realmente se esté aplicando algo de todo lo que se paga, que son tarifas la gente considera altas. En ese sentido, ¿qué viene para el Parque Fundidora y el resto de los parques? Mira, parte de la revisión, y es algo que hay que destacar, es cuando tienes el riesgo del factor humano en la gestión de los estacionamientos, es muy alto porque se presta a tentaciones. Hoy lo que estamos haciendo es ver que se garantice que todos los estacionamientos públicos que pertenezcan al Parque Fundidora tengan plumas y cajeros que sean automatizados, que garanticen el menor riesgo de la mala administración. Claro, que haya un mal manejo por ahí de quien se encuentra en ese momento en el punto. Por supuesto, transparencia. Les decía yo que a mí ya me pasó el día, irónicamente, el día de mi nombramiento. En Palacio de Gobierno. Llego y llego al aparato, meto 200 pesos y no me da cambio. Y le pico al botón del teléfono para asistencia y no me da. Entonces tuve que ir caminando a la pluma para pedir asistencia de ahí y regresaron y llegó una persona extraordinariamente amable, que no tenía ni idea de quién era yo, extraordinariamente amable. Me dijo, ¿cómo no? Aquí mismo lo revisamos, se metió al sistema, efectivamente, aquí entró el billete de 200 pesos y me regresó mi cambio. ¿En qué estacionamiento fue? En el de la macro. Ok. En el de la macro, porque me estacioné en la macro, enfrente del Congreso. Ajá. Me fui caminando a Palacio, a Gobierno. Entonces ahí tuve mi primera experiencia y fue lo primero que hice así. Llegando a las oficinas, dije, buenos días, ¿cómo están? ¿Quién es el responsable de los estacionamientos? Entonces, mira, nosotros vamos a estar en los próximos días haciendo un diagnóstico muy exhaustivo. Lo digo en el mejor de los sentidos, qué bueno que te tocó, para que veas justamente lo que pasa y que desde tu trinchera ahora se puede hacer algo. Claro, no, les digo yo, pues ni modo, es la ley de Murphy, pero la verdad las cosas es que quiero regresar al tema de la famosa OPD, que es el organismo público descentralizado. Hay mucho escrutinio por parte de la sociedad civil, hay una muy buena participación por parte de la academia, es un modelo de gobernanza colaborativa que nos hace diferenciarnos del resto de las paraestatales. O sea, aquí no es, qué bueno que nos metamos ahorita a ver de lleno el listelión, agua y drenaje, todos estos paraestatales, creo que aquí hay que, no hay un cheque en blanco, no hay carta en blanca, como dicen, pero tampoco hay una cacería de brujas, simplemente nos vamos a meter de lleno para garantizar que lo que estamos recibiendo es lo correcto y coincide. Sé que son pocos días, pero quisiera preguntarte, porque es un punto que a mí me llama mucho la atención, yo sé que a muchos de los radioescuchas y la gente que nos ve en este momento van a coincidir también, es el preguntarte, ¿con qué te has topado en cuestión de las finanzas? ¿Cómo se ven las cosas? Vamos a librar, mira, al pensar que tenemos que hacer estos parques sostenibles, quiere decir que tenemos que sacar cuando menos los costos de operación, que tenemos que tener una estructura mucho más esbelta y mucho menos costosa para que esto sea sostenible, entonces desde el punto de vista de finanzas y cómo nos estamos topando es tener una estructura esbelta, que sea funcional, que sea eficiente y eficaz, esa es la primera. La segunda es, estamos recibiendo unas finanzas que nos van a permitir cerrar el año sin ningún problema de lo que tenemos de compromisos laborales, aguinaldos, los gastos garantizados. ¿Qué es lo que pasa? Que durante, imagínense cómo estuvo hoy el ingreso, se cerraron los parques, se bajaron los aforos, obviamente gran parte del ingreso de los parques vienen de las concesiones que se tienen desde una cafetería chiquitita hasta un cintermex, ¿no? Entonces, en algunos casos a la Secretaría de Salud, al tenerlos suspendidos, pues hubo un acuerdo del Consejo de Administración de también suspenderlo, como pasó en el 100% de los establecimientos. Todo el mundo lo que hizo fue, pues ponen hall, ¿no? Hiciste una inversión, pero durante seis meses, ocho meses, pues no había ingresos, entonces, pues no tuvimos nosotros tampoco ingresos. Entonces, conforme vaya recuperándose, paulatinamente, la autorización de los aforos es conforme se vaya recuperando también el ingreso del parque. Yo tengo una perspectiva positiva, esperemos asumir el compromiso, lo digo hoy de frente, de ser más eficientes, más eficaces, más transparentes, aumentar los ingresos y meternos de lleno en ver cuáles son las principales fuentes de gasto para ver cómo podemos apretarle por ahí y tener una operación con finanzas sanas. Sostenible, siempre buscando también empujar todo lo que a la gente le interesa, que es la participación ciudadana, el medio ambiente. Jesús Horacio, muchas voces a favor, muchas en contra, de los eventos que se han venido realizando a lo largo de los años, eventos masivos, que pues hemos visto, ¿no? Con el paso de los años, cómo es que queda muy maltratada la infraestructura del parque fundidora. En ese sentido, y porque invariablemente podrían regresar ese tipo de eventos, ¿cuál es tu postura? Mira, mi postura y la postura institucional y la petición del gobernador también es, y de nuestro presidente del consejo, es, lo primero es que se respeten las leyes, que se respeten los reglamentos y que siempre esté por delante la ética a la hora de la gestión que se tenga que hacer con la administración de este tipo de eventos. La realidad es que se necesita tener un ingreso para hacer esto sostenible. La vocación, hay una, lo reflexionaba ayer con parte del equipo, es que la percepción que se tiene es que algunos parques son exclusivamente para esparcimiento, y tienen toda la razón. Yo como secretario del ayuntamiento de dos ciudades tengo que decir, evidentemente hay algunos parques que por su vocación original no permiten tener ingresos ni de una tiendita, porque se genera basura, porque se generan ratas, porque luego se enquistan por ahí un comercio que tiene rentas preferenciales, aquí no. El origen por decreto desde el presidente de la Madrid en 1988 era que iba a tener siete vocaciones ese terreno que se le entregó al gobierno del estado, y era para esparcimiento, para negocios, para comercio, entonces eso nos permite a nosotros tener esa versatilidad. Lo que sí es cierto es que tiene que haber piso parejo para todos. Piso parejo para todos, porque nosotros lo que tenemos que buscar es que puedan cohabitar todas las actividades al interior de la organización, ¿para qué? Para que nosotros, insisto una vez más, para que sea sostenible, para que lo tengamos impecable, para que sea uno de los mejores parques de Latinoamérica, que nos sintamos orgullosos y que puedan simplemente estar en armonía. Y todo que se realice con orden y con respeto. Tú recordarás que cuando me tocó estar como secretario de Ayuntamiento de San Nicolás me metí en un programa que se llamó Cero Tolerancia. Y ahí el tema es que se gana mucho cuando las negociaciones son sobre la mesa, cuando no hay nada en lo oscurito y cuando metes orden. Exacto. Porque el problema es que terreno cedido es terreno perdido, y lo que es de todos no es de nadie. Exacto. Tenemos que llegar a poner orden, simplemente decir piso parejo para todos, hay que ver que sea competitivo el esquema para todos, y simplemente, insisto nada más, que sean las cosas transparentes. Jesús, ahora sí una última pregunta, antes de que te retires, sé que tienes ya una infinidad de actividades que realizaris desde muy temprano. Después de Parque Fundidora, ¿cuál sería de los parques o unidades de negocio, como la gente les quiera llamar, al que habría que ponerle especial atención o en el que haya que hacer cosas así muy en particular? La Pastora. La Pastora. La Pastora. Mira, La Pastora es un ícono de nuestra ciudad, quienes de nuestra infancia no llegamos a pasar por ahí. Y creo que... Cuando era La Pastora. Cuando era, en su momento, La Pastora. Pero ¿sabes qué está pasando? Que ha cambiado mucho también la sociedad. Y la conciencia con respecto a tener animales en cautiverio es diferente. Sí, es correcto. Tú tienes, por ejemplo, algunos lugares como el famoso SeaWorld en Estados Unidos, ¿verdad? Con Shamu y en algún momento nosotros tuvimos Keiko, ¿no? Si recuerdan. Sí, claro. En la Ciudad de México. Hay que ver cuál es el trato que se le va a dar. A ver, yo sé que el gobernador lo ha platicado con nuestro presidente del consejo y con un servidor de ver qué es lo primero que tenemos que decidir y lo primero que vayamos a tener que decidir va a ser de la mano con el respaldo ciudadano por la legitimidad de lo que se tenga que hacer en esas decisiones. Ahora, mientras tanto, ahí lo tenemos. ¿Cómo le hacemos para hacerlo sostenible? ¿Cómo le hacemos para que se le dé un trato ordenado y correcto a nuestros animalitos también? ¿Y cómo le hacemos también para dignificar el espacio que tenemos por ahí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Es parte del diagnóstico. Creo que eventualmente pudiera ser sostenible. Excelente. Cuando menos que no te cueste. Exacto. Cuando menos que no te cueste. Nos cuesta 10 millones de pesos al alimento de los animales al año. Oye, pues se abre la esperanza, ¿no? Para que las cosas vayan mejorando, vayan caminando para bien, por el bien de todos, justamente. Así que, pues vamos a estar muy en comunicación contigo, si nos permites. Por supuesto. Una comunicación muy estrecha para ver cómo van las cosas, para ver en estos primeros días con qué se van topando y cuáles van a ser esas primeras acciones, las primeras acciones a emprender. No hablo de sanciones, denuncias y demás, sino de acciones que van directamente en beneficio de la población. Jesús Horacio González, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cierro diciéndoles que recuerden que nuestros parques ahí están abiertos a sus órdenes. Este mes es octubre y tenemos festejos de Halloween. Viene lo de Santa Lucía. Tendremos también lo de Lustopía. Vamos a estar ahí muy atentos de recibirlos. Y de verdad, aprovechen. Si están ansiosos, si están deprimidos, si están angustiados, vengan, visítenos, caminen, agarren sus patines, sus bicicletas, su novio, su novia. Si no tienen, vengan y busquen, pero por aquí los esperamos con los brazos abiertos. Si no tienes ahí, encuentras. Sí, seguramente sí, esperemos que sí. Déjenme compartir en las redes sociales. Por favor. Pueden buscar por ahí las redes sociales también de Parque Fundidora. Las de un servidor son arroba jesúsooraciomx en Instagram y jesúsooraciog en Facebook. Y se los digo porque si tienen alguna reflexión, petición, queja o alguna fotografía de condiciones que necesiten que nosotros estemos atentos, ustedes van a ser mis principales supervisores. Y créeme que así va a ser. La gente es muy participativa y estoy seguro que se hará un trabajo en conjunto muy, muy importante. Estaremos platicando en una ocasión posterior, si nos permites, y el mejor de los éxitos. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muy buen día a todos. Despedimos la transmisión en el Facebook Live de ABC Noticias. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más. Gracias.